¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Yo me encuentro sentado aquí en el piso de esta habitación y tengo aquí algunos perfumes. Bueno, de entrada, ¿cómo están? Guillermo Perfumes, el reseñador número uno de México de perfumes. Si no me echó porra yo, nadie me los va a echar. Y fíjense que me he estado dando cuenta que la tendencia es que el formato horizontal desaparezca, sobre todo para este tipo de contenido. Tal vez vuelva a migrar al formato vertical, ya saben, TikTok, Shorts, Reels, que en su momento, por allá del 2019, estuvo muy presente. Pero creo que en esta ocasión me tomaré más la libertad de hacer estos videos sin tanta presión de cuánta gente lo va a ver y que si va a tener alcance y no. Y de vez en cuando me gustaría sacar uno que otro videíto con buena producción para que sean atemporales y estén ahí siempre presentes. Y esto, pues, llamémosle simplemente como contenido. Entonces, tengo aquí, me regalaron esta muestra de Scandal, que creo que es la Le Parfum. También tengo aquí una fragancia bastante interesante que se llama Carlo Porrom de Carlo Corintio, Eau de Parfum. Y, bueno, tenemos aquí el famoso Bleu de Chanel Parfum, que ya lo conozco. Y, pues, de bonus tenemos aquí el Dior Eau de Parfum también. La verdad es que estoy bastante intrigado con este. Creo que este de Carlo Corintio, ¿sí? Se llama Carlo Corinto. Es una marca que, por lo menos, yo no estoy tan familiarizada con ella. Aquí ustedes pueden ir viendo así como... Pues, la verdad es que no dice mucho. No tiene así como un gran tema. Creo que es una empresa... ¿De dónde serán estos cuates? Dice que es de París, pero fragancia hecha en Estados Unidos. ¿Quién sabe? Vamos a ver. La verdad es que se ve muy potente el Dicant. Creo que hasta tiene tapa. Tiene tapa. Entonces, bien. Vamos a echar aquí. Y, pues, bueno, esto es Carlo de Porrom. Más bien, Carlo Porrom de la casa de Carlo Corinto. Y vamos a ver qué tal. Díganme abajo en los comentarios si alguno de ustedes tiene este perfume. Para mí es totalmente nuevo. Ok. No es un olor que esperaba. Es como muy dulce. No sé si sea fuller. Tipo como una tarta de limón. ¡Rico! La verdad es que es como si fuera un pastelito. No de la onda tipo pastel de tiramisú. Como pudiera ser esta de Ferragamo. Uomo, creo que se llama. Pero huele bien, ¿eh? Creo que para clima frío, esta fragancia está bastante bien. Un mililitro. Voy viendo qué es lo que dan de Dicant. Creo que se siente como un poquito más. No sabía qué un mililitro era tanto. ¿Y qué tengo aquí? Y raspa. Bien. Creo que es como si fuera una tarta de limón. Con el flancito este. La espumita. Muy rico. Vaya. Bastante dulce. Hablando de dulces. Vamos a ver este de Scandal. Que se llama Le Parfum. Este es un literal un rasca y huele. No soy tan fan de estos. Pero ahí lo tenía. Y dije, pues vamos a darle un uso. Y... ¡Hala! Ya esto está bien secote. No, esto no. O lo abrí mal. Creo que lo abrí mal. Creo que literal lo despegué de... Lo despegué de donde va. A ver, denme un segundo. Para abrirlo bien. Sí, lo abrí mal. Perdón, es que la fuerza. La fuerza bruta. Miren, de aquí. Tiene una toallita húmeda. También interesante esto, ¿no? Oh, y huele bastante. Vamos a aplicarlo aquí así. Chut, chut, chut. Y... Y... Bien, ¿eh? ¡Wow! Muy potente. Se siente toda la concentración del alcohol. Me sorprende todo lo que se guardó aquí. Huele bien. Bien, fíjense. Creo que de toda la línea, fuera de la Absolute, esta es mi favorita. Creo que es la menos dulzona. Ya ven que la escándal, la mera, mera, la original que fue copia de Phantom. O bueno, competencia directa. Huele bien, ¿eh? Vamos a esperar a ver. Se siente mucho el alcohol. Pero bien, yo creo que esta de Carlo Corinto. Corintio. Le voy a dar un 10 por sorpresa. Porque literal es un pastelito, una tarta de limón. Y esta de Jean Paul Gaultier. Le Parfum. Bien también. Bien. Hasta ahorita va en un 90. Y vamos con un viejo conocido. Blue de Chanel. Yo no soy tan fan. Tan fan. No soy tan fan ni de la de Dior o de Parfum. Que en su salida no es tan amigable. Ni en la Blue Parfum. No sé por qué. Déjame me echo tantillo acá. Es que no huele mal. Pero. No sé. Este tirón chisguete. Es que, miren. No son malas fragancias. Son buenas. Pero creo que comparado con sus hermanitos. Estos son los. Los más malitos. Es lo que es. No culpen al jugador. Culpa al juego. Realmente es que. Pues sí. Pues es que, ¿qué le hago? ¿Qué le hago, mi amigo? Si la fragancia no está buena. Más bien. Si la fragancia tiene mejores alternativas. Pues qué mejor que usar la alternativa más óptima. Que andar usando estas alternativas que luego están bien. O sea, no es mala. No es mala. Es un 70. Creo que abajo de 70. Creo que abajo de 70 es. Es malo. Pero. Bien. Creo que no tiene el carisma del. De la Eau de Choalette. La Parfum. De Blue. Y la de. Dior. Que ya no recuerdo dónde la puse. Ay. Es que. Ya tengo. Tengo tantas fragancias que. Que la de Carlos Corinto está interesante. ¿Y acá cuál tengo? Ay. Ya ni sé cuál tengo en cuál. Esta es creo que la de. Absolú. Sí. Aquí. Aquí siento la embarrada. Digo la absolú. La de. Jean Paul. Gaultier. 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 Y acá me puse. La Blue. Y acá me puse la. La Dior. Ahí está. No estoy loco. Ya. Mi nariz como que estaba de caber. Recuerda bien. Creo que son buenas fragancias. La verdad es que. No tengo mucho que decir. Las tenía ahí guardaditas. Y dije. Vamos a hablar de ellas. Tenía ahí esos Dickens. Obviamente los voy a usar. ¿Qué hago yo con estos? Los meto a mi maletita. Y cuando voy al gimnasio. Y me baño ahí en el gimnasio. O no hago ejercicio de cardio. Y simplemente me regreso a mis actividades. Una reperfumada. Ayuda mucho. O cuando salgo de viaje. O cuando simplemente media jornada. Y las pongo ahí en el carro. Y digo. Ya no vuelvo a nada. Me vuelvo a echar algo. Y listo. Como nuevo. Entonces. Para esto creo que. Además de conocer las fragancias. Sirve. Y bueno. Creo que eso es lo que les puedo compartir. Espero que disfruten de este contenido. Aunque sea una pequeña plática. Que donde armamos un en vivo. Resulta que ahora ya tengo todas las herramientas. Para volver a armar un en vivo. Padre. Como antes. No así de que directo del celular. Aunque pudiera serlo directo del celular. Ya ven que en mi celular en vivo. Siempre traigo una copita de vino. Y nos ponemos ahí a charlar. Creo que voy a regresar a esas. Y bueno. Yo les agradezco mucho. Su tiempo. A todos ustedes. Si llegaste hasta aquí. Regálame un like. Para que la gente por ahí nos ubique. Seguimos siendo un canal de nicho. Pero pues estamos los que tenemos que estar. Y yo agradezco a todos ustedes. Por el apoyo últimamente. Soy Memo. Y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.